Gracias por ver el video. 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 Porque muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos, porque muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos, para el morir, sea que vivamos. Sea que vivamos, porque muramos, somos del Señor. Somos del Señor, somos del Señor. Somos del Señor, somos del Señor. Y si morimos, para el morir, sea que vivamos. Somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos, porque muramos. Somos del Señor, somos del Señor. Somos del Señor. Somos del Señor. Gloria, gloria a Dios. Bendito es el Señor, quien nos ha creado a cada uno de nosotros. Somos suyos. Somos suyos. Él nos hizo. Él nos hizo. Él nos formó. Él nos ha predestinado. Él nos ha salvado. Él nos ha sanado. Él nos ha hecho libres. Bendito es el Señor. Somos de Él. Somos de nuestro Padre celestial. Gloria a Dios para siempre. Muchas gracias, Señor amado, por permitirnos este privilegio tan grande de entrar por estas puertas, Señor, para estar en su gloriosa presencia, adorando, alabando, bendiciendo el nombre precioso, el nombre del único y solo Dios, el Soberano, el Dios de la creación. En ti confiamos, bondadoso Padre celestial. Gracias por todos tus beneficios. Gracias por tu amor, Señor amado. Gracias por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por la salud que tú nos das. Gracias por la vida, Señor. Gracias por el alimento. Gloria, gloria a Dios para siempre. No hay palabras, Señor, para expresar nuestra gratitud por todo, por todo lo que viene de tu mano bondadosa y poderosa hacia nuestras vidas. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya, gloria a Dios. Recibe, Señor, nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. También recibe el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor bendice nuestras vidas, nuestra economía, nuestra familia. Del Señor recibimos toda bendición de su mano bondadosa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén, amén. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. Nuestros hermanos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, únete más, únete más y alabaremos. Al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Únete más, únete más, alabaremos. Al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Estarás tú velando como las de Virgen. A la medianoche se oyó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Únete más, únete más, únete más, alabaremos. Al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Estarás tú velando como las de Virgen. Estarás tú velando como las de Virgen. A la medianoche se oyó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. ¡Oh Jehová, Señor nuestro! ¡Oh Jehová, Señor nuestro! ¡Cuando yo soy tu nombre en toda la tierra, aleluya! ¡Oh Jehová, Señor nuestro! ¡Cuando yo soy tu nombre en toda la tierra, aleluya! ¡Aleluya, gloria sea Dios, gloria sea Dios, aleluya! ¡Aleluya, gloria sea Dios, gloria sea Dios, aleluya! ¡Aleluya, gloria sea Dios, 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 aleluya, aleluya, gloria sea Dios, gloria sea Dios, aleluya. Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto, ¿qué es el hombre, aleluya? Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto, ¿qué es el hombre, aleluya? Aleluya, gloria sea Dios, gloria sea Dios, aleluya, aleluya, gloria sea Dios, aleluya. Gloria sea Dios, aleluya, gloria sea Dios, aleluya, gloria sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya Gloria, gloria, gloria al Dios del cielo Bendito es Él, aleluya Gloria a Dios, Él merece toda nuestra alabanza Toda nuestra adoración Y Él está aquí Él prometió estar y Él está en nuestro medio Lo creemos con todo el corazón Él está bendiciendo cada vida en esta tarde preciosa Aleluya, nos gozamos en su gloriosa presencia Y dice la nota Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y mi notita es pedir la oración de De mi madre María Elena Jorquera que se encuentra un Poquito mal de salud con varios exámenes y pedir por mis Hijos que el Señor tome el control de ellos y da Gracias por un año más de vida que el Señor siga bendiciendo y cuidando de mi tío Luis Jorquera Salinas Creo que dice, que hoy está de cumpleaños Gracias Señor por todo y gracias a la novia Y a mis amados hermanos Shalom hermano Milton Gloria a Dios Dios les bendiga a mis hermanos El motivo de mi nota es para pedir la oración por unos exámenes que me están haciendo Ya que yo creo con todo mi corazón que tengo un Padre que sana Y es el mismo ayer hoy y por siempre Para que sea tomando el control y sigan todos bien Ya que para nuestro Señor Jesucristo no hay nada imposible Les pido me ayuden a orar por favor mis hermanos Para que el Señor, para que el haga la obra Muchas gracias mis hermanos Hermana Jacqueline de Tobar Y esas son las notas mis hermanos Nos ponemos de pie El Señor nos bendiga Gloria a Dios Bendito es el Señor Santo es su nombre Gloria a Dios para siempre Te damos gracias bondadoso Padre Muchas gracias Señor por este tiempo precioso Hemos entrado por estas puertas con gratitud y gozo En nuestro corazón Vinimos a adorarte Señor, a alabarte Vinimos a escuchar tu palabra preciosa Y estamos creyendo que estamos siendo grandemente bendecidos Cada uno de nosotros Señor amado Hemos leído estas notas El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros Él sabe todo respecto a nuestras vidas Nada lo sorprende a nuestro Padre Celestial Nos conoce desde antes del principio Gloria a Dios En Él confiamos cada uno de nosotros Él nos ha llamado Para creer toda su palabra Y Él guía nuestros pasos Él cuida nuestros pasos Y a Él encomendamos nuestras vidas Señor amado Bendice estas notas A quienes han escrito estas notas Señor Tú conoces la necesidad Nuestra hermana Jacqueline Que estos exámenes que debe hacerse Señor Tú seas con ella Bendiciendo su salud Su vida Todo su ser El ángel del Señor Acampe a su alrededor Y bendiga Cada paso que ella dé Señor Dale fe Para sanidad divina Tú eres quien nos sanó allá en la cruz del Calvario Bondadoso Padre Así dice tu palabra Nosotros lo creemos con todo el corazón Bendice Señor a nuestro hermano Luis Jorquera La gracia del Señor sea con él Con nuestro hermano Milton También con su familia El Dios del cielo Tiene todo el poder A quien nosotros adoramos A quien amamos Y quien nos amó primero A cada uno de nosotros Y nuestras vidas están en sus manos Gloria a Dios Nada se escapa A nuestro Padre Celestial Ni nuestra maldad Ni nuestra bondad Nada lo sorprende a Él Él lo sabe todo Y con todo Nos ha llamado Al redil de su palabra Nos ha predestinado Nuestro Padre Celestial Y está aparejando nuestras vidas Está aparejando el Señor Una novia Una novia A través de su palabra preciosa Nosotros hemos escuchado El clamor de la medianoche El esposo viene Salida a recibirle Y aquí estamos Señor bondadoso Escuchando tu palabra Aparejando nuestras lámparas Señor Hermoseándolas con tu palabra Bondadoso Padre Queremos que tú nos llenes Señor La lámpara con aceite Señor bondadoso Queremos estar aparejados Para el día de tu venida Señor Estamos confiando plenamente en ti Tú nos llamaste Tú comenzaste la buena obra En cada vida Y tú La vas a perfeccionar Señor Lo creemos Porque tu palabra Lo declara Gloria Gloria a Dios Para siempre Señor bendice Cada vida Cada corazón Si algún hermano Entró enfermo Por estas puertas La gracia de Dios El amor La misericordia Del Señor Sea con él En esta tarde Sanidad divina Baje Sobre su vida Ya sea en el cuerpo En el espíritu En el alma Donde esté el problema Tú sabes todo Señor Nosotros solo confiamos en ti Gracias Muchas gracias Padre Por esta gran oportunidad Que nos permite exclamar Ante tu presencia Señor entramos a tu palabra Tu preciosa palabra Que es viva y eficaz Señor Que tiene poder Para meterse en lo profundo De nuestras vidas Para corregirnos Para enseñarnos Para bendecirnos Tú quieres que seamos mejor En todo Señor Mejores creyentes Mejores hermanos Mejores obreros Mejores patrones Mejores estudiantes Mejores maestros Tú quieres Señor Que seamos los mejores Y es lo que deseamos Nosotros también Señor Enseñanos a través de tu palabra A ser hombres y mujeres Jóvenes y niños Llenos de amor Llenos de fe Señor En tu preciosa palabra Queremos Queremos que este tesoro Señor Caiga allí en el corazón Nuestro Que incremente ese tesoro Señor Del cual el buen hombre Saca buenas cosas Es lo que vinimos a hacer En esta tarde Señor Alimentarnos de ti Que caiga Señor en nosotros El tesoro de tu palabra La vida de tu palabra En nuestra alma Ayuda a tu siervo Señor Bendice su vida Bendice su corazón Todo su ser Todo su ser Señor Sé tú dando un sonido Cierto A través de él En esta tarde En este lugar Nosotros diremos amén A toda tu palabra Nos comeremos Todo el alimento Preparado por ti Señor Y lo haremos En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro redentor Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Bendito es el Señor Recibimos su palabra Diciendo Desde el alba Hasta el anochecer Hemos probado Una y otra vez Cuántas veces Madre historia En el círculo Santa Y volver siempre Al mismo lugar Sentirme A veces Me pongo en ti Por eso estoy aquí Porque creo en tu amor Porque sé que hay perfección Para mí que me puedo transformar Estas pruebas no No me apartan de mí Porque me irás a mí Una y otra Porque me irás a mí Las pruebas no No me apartan de mí Aunque me irás a mí Que tú me apartan de mí Aunque me levantaré Que tú me apartan de mí Que tú conoces mi necesidad Que tú me apartan de mí Que tú me apartan de mí Que tú me apartan de mí Porque tú me apartan de mí Porque tú me apartan de mí Que tú me apartan de mí Aunque me irás a mí Aunque me irás a mí Que tú me apartan de mí Aunque me irás a mí Porque tú me apartan de mí Tú me apartan de mí Porque tú me apartan de mí Sabiendo que tú Sabiendo que tú no has escogido Tú no has llamado Y tú no has cuidado Tú no has protegido Señor Tú no has dado alimento Señor A que te ruego por los hermanos Que están aquí en esta tarde Por los que no han podido llegar Que tu Espíritu Santo Sea con ellos Señor Que tu gracia y tu bondad Sea guiándole y guardándole Señor Señor Te amamos y te bendecimos Y permítenos ahora Entrar a tu palabra Y que tu palabra Sea revelada A mi corazón Señor Le damos las gracias En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Vamos a abrir hermano Romanos Romanos capítulo 4 Romanos capítulo 4 Que pues diremos Que yo Abraham Nuestro padre según la carne Que si Abraham fuese justificado Por las obras Tiene de que gloriarse Mas no para con Dios Porque Que dice la escritura Y creyó Abraham A Dios Y le fue atribuido justicia Pero el que obra No se le cuenta el salario Por mesed Sino por deuda Mas el que no obra Pero cree en aquel Que justifica el impío La fe Le es contada Por justicia Señor Te amamos Te bendecimos Te bendecimos Te damos las gracias Permite Señor Que tu pueblo Que cada uno de nosotros Al oír tu palabra Al leer tu palabra Al leer este mensajito Padre Que tu siervo predicó amor divino Que tu sea bajando tu pueblo Y nos podamos Y nos podamos examinar En nuestro corazón Hasta donde estamos limitados Señor Para pedirle a Dios que nos dé más Señor Que tu gracia no sea bajando Que tu misericordia sea ayudándonos Sea tu ayudándolo hermano Las hermanas que están orando Señor Que están orando por cambiar sus vidas Por ordenar sus vidas Señor Le damos las gracias También tenemos problemas Señor De dinero Señor De hermanos Hermanas Que ganan poquísimo su resposo Están pasando apretura Sea estuviándole y guardándole Señor Que tu misericordia sea guiando Y tu sea ayudando a tu pueblo también Para que Podamos orar los unos por los otros Reconociendo que sabemos que sin ti nada somos Tenemos también Señor Una línea De protestas que hay en este mes de marzo Sabiendo que todas estas cosas traen un caos Traen derrumbe No solamente protestar Sino que Hay grupos que se dedican a causar daño A incendiar vehículos Señor Y una N cantidad de cosas Vemos que los dos lados Se abren Señor Se transforma en algo que no es el propósito Hay saqueos Señor Hay robos Señor Te ruego por tu pueblo Señor Y te ruego por todos los hermanos que están trabajando Y te ruego por todos los hermanos que les gusta orar Que multipliquemos la oración Para que tu tomes el control Y calmes tu demonio, tu espíritu Que Dios nos sea ayudándonos Y nos ayuda a cerrar la boca Para no hablar lo que no sabemos O lo que no conviene O lo que tú no nos has permitido que hablemos Señor te amamos y te bendecimos Te damos las gracias Señor Porque no nosotros no lo queríamos Pero tú lo has traído Señor Te damos las gracias por derramar ese amor Por tu palabra Señor Te damos gracias por esta edad Señor También de darnos todo este material Que tú le permitiste a tu siervo Señor Que que era alimento almacenado Señor Alimento almacenado Así como quedó ese alimento de Pedro Ese alimento de Malaquías Ese alimento de Daniel Ese alimento Señor De Pablo También tú le permitiste a tu siervo En esta edad Que todo quedara grabado Señor Para que nosotros Sabiendo que iba a llegar el tiempo del fin Íbamos a tener necesidad Señor Así que te doy gracias Porque tu palabra Está en buen pie Señor Le damos las gracias Porque aquí hay un pueblo Que ama tu palabra Le damos la honra y la gloria En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Dios le bendiga Dios le ayude Asiento Quiero dar gracias esta tarde Por... Porque estaba perdido una familia Y había hermanos que estaban desesperados por ella Y... Y anoche me llegó el aviso Y bueno... Estuvimos orando anoche Y hoy día en la mañana Y gracias a Dios que... Le había dicho a mi hermana que... Los hermanos quizás... Le dije yo... Se fueron a arrendar a un lugar Donde no hay cobertura Así que... La presión estaba... Si han tenido algún accidente... Y han tenido algún problema... Y damos gracias a Dios que no hubo nada... Amén... Amén... Así que una cosa sucede con un propósito... Amén... Dijo no va a creer... Hasta Vitoco estuvo orando... El joven estaba hablando... Amén... Así que le damos la gracia... Le damos la gloria... Porque Dios es el que nos cuida... Amén... Amén... Y por eso... Los dos mensajes... Hemos sacado... Tuvimos atraso de... De turbús... Y luego empezaron a llegar... Y lo conseguimos, mi hermano... Y damos gracias a Dios, mi hermano... Que los hermanos... Los lugares donde él ha llegado... Están muy contentos... Muy agradecidos... Se ha multiplicado la demanda... Internacional... de pedido de hermanos por causas que Grabación en la Voz de Dios nos está imprimiendo. Y bueno, nos ha tocado a nosotros sacrificarnos un poquito más, mi hermano, y damos gracias a Dios que Dios ha dado bastante afín, bastante afine para que trabaje mi yerno Cristian Silva con mi hija Jessica, y han estado parado ahí al pie el cañón sacando, 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 y más o menos sacar 8.000 mensajes en dos meses. Significa buena plata. Póngale usted 500 pesos cada uno. Y el envío, el envío, la parte internacional, por lo menos también hay una buena remesa de dinero. Así que damos las gracias, damos la gloria, damos la honra, y ojalá Dios les sea ayudándoles. Así que los hermanos que están colaborando, que están trabajando, que están tirando algo más de Dios. Entonces yo estaba en la casa hoy día en la mañana después de haber orado, leído, y tenía estos mensajes para hablarles, encender la luz, y que haremos con este Jesús llamado al Cristo. Y había leído la Biblia ayer, y también leído el mensaje, y no había sentido ni un jalón, sino solamente por leerlo. Y hay algo que me ha tenido preocupado aquí en la iglesia, hay algo que yo veo que falta aquí en la iglesia, hay algo que creemos que lo tenemos, pues no lo tenemos. Es decir, pensamos que algo se ha desarrollado, pero cuando han venido los conflictos, se ha manifestado la otra parte. Y han habido comentarios de hermanos y hermanas, tanto como personas, como creyentes, y a veces, como creyentes, damos consejos y no es el tiempo. O no estamos capacitados para dar un consejo. Amén. ¿Cuántos los creyentes? Porque a veces aconsejamos y aconsejamos mal. Por eso es que Dios colocó la iglesia pastor, y Dios colocó también diácono. Entonces, tú puedes, hermana o hermano, tener la respuesta, y dar la respuesta, pero no el tiempo. No eres la persona adecuada para dar una respuesta. Menos cuando se trata de aquí de la iglesia. Amén. Hay eventos que están sucediendo aquí en la iglesia, hay eventos que están sucediendo en el país, hay eventos que están sucediendo en nuestras casas, y cada cual tiene que dar una respuesta por su hogar, mi hermano. Amén. Es como decir, yo vi a un joven el domingo, y le dije yo, ¿y cuándo vas a ir de la cárcel? Entonces, me dijo, ¿por qué? Por su barba. Y ya no me puede probar, me dijo que yo no puedo usar barba. Cuando los predicadores, a los predicadores no les permitió barba. Le dije, ¿me permitirías conversar con tu esposa? Entonces, tenemos conceptos que no están cuadrando con la palabra. Yo creo que la palabra es dada al pastor y a la congregación. La palabra no viene con diferencia de personas. Aquí todos tenemos que recibir la palabra. Y no nos podemos salir fuera de la palabra. Entonces, tú, siendo el pastor de tu casa, dijo nuestro siervo en esta edad, que Dios te hace responsable a ti de tu hogar, al varón. Dios no le va a pedir cuenta a la esposa como esté el hogar, le va a pedir cuenta al esposo. Porque el esposo es cabeza del hogar. Y porque el esposo es la creación de Dios, es la imagen de Dios. Y la mujer fue creada mucho después. Que Dios le haya puesto todos los nombres a través de Adán, los animales, a todos. Y Adán ya no encontró ayuda idónea. Y la ayuda idónea estaba dentro de Adán. Y Dios hizo dormir a Adán y de su costado izquierdo sacó a su esposa. Entonces, la esposa es la imagen del hombre. La esposa no es la imagen de Dios. ¿Me están escuchando todo? No las veo bien. Entonces, en Cristo, en la palabra, tenemos que aprender a tomar nuestra posición. Entonces, el primero que Dios creó por la palabra fue Adán. Pero en Adán también venía su esposa. Y cuando Adán le puso nombre a los animales, le puso nombre a los árboles, y no encontró una ayuda idónea en el Edén, Dios hizo caer sueño y sacó a su esposa de su costado izquierdo. Y cuando él la vio, dijo, este hueso de mi hueso, carne de mi carne, por lo tanto, se llamará varona. Así que cuando yo hablo estas palabras aquí, delante de todos ustedes y delante de toda la audiencia mundial, quiero decirles, no nos estamos cachiporreando, es Dios quien dejó esto así establecido. Y es para que la posición del hombre, el hombre tome su posición en Cristo. Amén. No tome la posición del gobierno, no tome la posición de su fábrica, tiene que tomar la posición en Cristo. Y luego la esposa, Dios la constituyó una ayuda idónea. Entonces, cuando el esposo no ha tomado una posición, ¿cómo va la esposa para tomar una posición correcta? Porque él es la cabeza, el cuerpo es la mujer. Y si la cabeza anda loca, ¿me están todos entendiendo? Entonces, hermana, no es por denigrarla a usted, hermana. La posición bíblica de la mujer es que ella refleja la imagen de su esposo. ¿Me escucharon todo bien? Y usted, hermano, usted refleja la imagen de Dios. Ay, 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 ay. Entonces, ¿quién tiene más responsabilidad aquí esta tarde? A los que Dios creó a imagen. Y semejanza. Porque luego Dios le dio una esposa, Dios le dio hijo, y Dios lo va a hacer responsable a ese hombre, de esa esposa y de esos hijos. Amén. Entonces, cuando los creyentes tomamos la posición correcta, tomamos la posición bíblica que Dios dejó establecido en el principio, encontramos que Adán, en Adán venía su esposa. Por lo tanto, cuando Pablo dice que el hombre es la imagen de Dios y la mujer, la imagen del hombre, no está fuera de la palabra. Dígame amén, hermano. Amén. Y ahora, cuando Dios nos mandó un profeta en esta edad, él dijo estas palabras, su familia es lo que usted es. No dijo lo que ella es. Amén. 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 Oiga que estamos bien. Ahí va, hermano. Me alegro que estén así, mi hermano. Amén. No le sale ni un amén ni por si acaso, hermano. El creyente tiene que aprender a tomar su posición. Yo no estoy tomando la posición de un ministerio, no estoy tomando la posición de un gobierno, estoy tomando la posición que Dios nos dejó aquí establecida. Entonces, todo creyente aquí en esta tarde, es como decir, en esta tarde todos los varones que Dios ha llamado a su reino deben ser los primeros. Deben ser los primeros. Deben ser los primeros en que su corazón esté sellado. Amén. Amén. Con el Espíritu Santo. Amén. No puede ese hombre decir, ya vieja tu hora y anda a orar para que le hiciera el Espíritu Santo y que si Dios le hiciera, ¿y tú? Amén. Está mandando a otro orar y él no lo ha recibido. Amén. ¿Cuánto creen que Dios nos dio una posición? Amén. ¿Cuánto creen que queremos posicionarnos? Amén. La iglesia a veces no anda bien es porque nosotros no hemos tomado nuestra posición. No hemos tomado nuestro lugar. La esposa no ha tomado el lugar que le corresponde y el hombre tampoco ha tomado el lugar que corresponde. En otras palabras, el diablo está tomando el lugar. Amén. Y si el diablo toma el lugar de tu casa, de tu hogar, tu hogar va a andar dividido. Tu hogar va a estar lleno de problemas. Amén. 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 Entonces, ¿cuál es la posición que tenemos que tomar nosotros los creyentes, los varones? Pararnos. Pararnos lo que Dios dice y orar, y orar, y orar hasta que veamos nuestra posición. Amén. Amén. Entonces, hoy día en la mañana, yo estando agobiado por muchos problemas que han habido y he estado orando por ello, dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Y sentí de tomar mi teléfono y empecé, no, no, tomé el iPhone y empecé a abrir. No, el teléfono también, perdón. Y me salía en el correo un correo de grabación en la voz de Dios. Lo abrí. Y cuando vi los mensajes que han estado traduciendo y metiéndolos en el correo y luego empecé a revisarlo y encontré amor divino. Y eso me llamó la atención. Lo abrí después y lo empecé a leer ahí mismo. Uy, está bueno. Inmediatamente sentí un jalón como que estaba el centro de la atracción ahí. y luego llamé a mi hija Jessica, le puse un correo que me sacaron este mensaje hoy día. Y aquí lo tengo. Y ese quiero leérselo. Y que nos examinemos cómo estamos. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Amén. El hermano Branjan en este mensajito en el párrafo 39 dice es de la ocasión cuando entré en un lugar para comer y pensé pues me estaré volviendo loco ¿qué pasa conmigo? No soporto esta música y todo lo que esto aquí tiene hoy día esta mujer insensata cantando vengo de un palacio de marfil y todo esto dije algo anda mal en mí porque a veces nos cuadramos con él. Y el Espíritu Santo me dijo oh no, no si amas al mundo o las cosas del mundo el amor de Dios ni siquiera está en ti. Ay, ay, ay. Mire luego pensé bueno entonces no quiero adaptarme a este mundo ¿correcto? Y entonces el Espíritu Santo comenzó a revelarme este mensaje no me queda tiempo en esta mañana además estoy demasiado cansado puede ser que el Señor lo quiere el próximo domingo por la mañana si aún estamos aquí tengo que hacer un viaje esta semana ¿ya? Y luego lee la Escritura y comienza a hablar y cuando uno ora y busca de Dios y lee 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 y no pasa nada cuando siente un jalón y se siente atrapado ahí va el mensaje y da cuenta que es de lo que Dios quiere y lo empecé a leer y lo dije está pero perfecto si es lo mismo que está pasando en la iglesia dije entonces lo voy a pedir a mi yerno que lo saque y que el Señor añada su bendición a la palabra ahora el pequeño tema si quisieran titularlo el cual hablarles amor divino y cuando el amor divino ha sido proyectado llega a su destino y la gracia soberana toma su lugar ven pues se lo pueden imaginar ahora medítenlo para que lo entendamos bien ven cuando el amor divino se proyecta y llega a su destino luego la gracia soberana se hace cargo ahora es algo extraño como la gente la clase de persona y lo que hacemos con las cosas que nos relacionamos ahora todos tenemos que enfrentar estos hechos que hay personas de las que uno no le gusta rodearse y hay personas que son buenas personas y uno las ama pero hay algo en esa persona que uno simplemente uno simplemente no soporta estar con ellos eso es lo que estoy viendo aquí yo no voy a dar nombre yo sé lo que han hablado y sé lo que se han tido afectado no voy a dar nombre pero quiero decirle que este mensaje viene justito para entrar para entrar a tu corazón desarraigar y sacarte esos demonios porque vimos la semana pasada el viernes y el domingo que del corazón salen los buenos y los malos pensamientos y lo primero que sale el corazón es muerte y muerte cuando nosotros hablamos mal de un hermano o de una hermana oíste que fue dicho esto no matarás allá en el en el antiguo testamento pero digo yo digo que cualquiera que hablar es mal contra su hermano o contra su hermana o contra el gobierno o contra un presidente los creyentes no estamos llamados a hablar mal ¿cuántos lo creen? díganme amén amén todos dicen amén por lo menos díganme amén usted dirá ¿por qué lo hago repetir tanto? porque sé que les cuesta comerse esto dice medítenlo para que lo entiendan bien ven cuando el amor divino se proyecta llega a su destino luego la gracia soberana se hace cargo ahora es algo extraño hermano hermano me traen agüita por favor ahora es algo extraño como la gente la clase de personas en lo que hacemos con las que nos relacionamos ahora todos tenemos que enfrentar estos hechos que hay personas de las que uno le gusta rodearse y hay personas que son buenas personas y uno las ama pero hay algo en esa persona que uno simplemente uno simplemente no soporta estar con ellos ahora ahora queremos hablar hechos ahora la razón por la que sucede eso es debido a la atmósfera que el individuo el mismo o ella misma crean amén gracias hermano amén es porque usted es un creador en miniatura ya que ustedes son hijos y hijas de Dios ustedes son creadores de atmósfera y si ustedes hablan mal son creadores de la otra atmósfera o un dicho común que hay aquí en la iglesia va de boca en boca ah que este hermano dijo esto este hermano dijo esto hay alguno y alguna aquí que son buenísimos para estar del lado contrario de Dios Dios los mate esta tarde no estoy hablando que los lleven al cementerio que Dios mate ese demonio dice es porque ustedes son creadores en miniatura ya que ustedes son hijos e hijas de Dios no importa hasta donde se hayan rebajado en el pecado ustedes siguen siendo hijos e hijas de Dios sucede por cuanto usted está caído degenerado en su alma y mente pero Dios es su creador está hablando de hermanos que han caído han fallado pero sin embargo siguen creyendo que Dios puede hacer algo y en su estado caído voy a hablar voy a hablar aquí yo de varios que conozco su vida que han caído yo siempre digo estas palabras los hermanos que han caído y han fallado deberán ser los menos que hablen y esos son los que más se escandalizan es contrario esta cosa amén me regalaron esta camisita hermano estoy mojado amén vamos a leer de nuevo es porque ustedes son creadores en miniatura ya que ustedes son hijos e hijas de Dios no importa hasta donde se hayan trabajado en el pecado ustedes siguen siendo hijas e hijas de Dios sucede por cuanto usted está caído degenerado en su alma y mente pero Dios es su creador y en su estado caído usted es una creación de Dios perdida deshecha y dominado por el diablo así es pero aún así ustedes son hijas e hijas de Dios lo cree lo cree estamos hablando esta tarde para puros hermanos que han caído y fallado están aquí sentados varios amén no queriendo el que ninguno de ustedes perezca sino que todos procedan al arrepentimiento ven y el ha hecho todo lo que es posible para solo Dios mismo podía hacer esto para dar las oportunidades a su criatura de aceptar y ser lo que él quiere que usted sea regresar de nuevo regresar de nuevo a su estado correcto porque usted y yo algunos hemos estado en el estado incorrecto pero sin embargo hay algo que no podemos dejar a Dios y estamos aquí estamos creyendo que Dios pero no es para hacer comentarios es para que Dios haga una obra regresar de nuevo a su estado correcto y ninguna persona ahora aquí está y tienen bastante filo pero no hay una persona que esté en su estado mental correcto hasta que haya aceptado al Señor Jesús significa que su corazón y su mente el diablo lo extravió están con demencia espiritual por eso caen por eso fallan por eso mienten por eso roban por eso hablan mal eso es demencia espiritual es como le pasó a mi madre que le dio demencia senil y dos años tres años tras la fuimos a verla con mi esposa y le dijo me dijo por qué andaba con la amante entonces si alguien no conociera a mi madre diría el hermano Freud tiene un amante entonces sucedió este mismo caso que estoy hablándole también sucedió en Osorno la hermana cayó en demencia senil y dijo no si Carlitos sube la niña para arriba y yo uno hermano de la iglesia lo creyeron y eran hermanos y el comentario comenzó a correr son hermanos pero con demencia espiritual son hermanos sin discernimiento espiritual entonces cuando Carlitos me dice hermano saca tu madre inmediatamente ya está lejos hermanos que están colaborando creyendo una mentira y que hay de los hermanos cuando caen hay hermanos con demencia espiritual y si los hermanos nosotros me están escuchando gloria a Dios quiero decirle mi hermano dice ahora aquí está y tienen bastante filo pero no hay una persona que esté en su estado mental correcto hasta que haya aceptado al Señor Jesús son palabras profundas pero es la verdad no hay persona que esté mentalmente bien hasta que haya aceptado a Cristo Jesús como su salvador personal eso suena pero es la Biblia seguro eso es verdad eres el único y en su ser creado ahora cuando lo haga usted será un loco para el mundo pero usted tiene que salir de la atmósfera en que se encuentra y entrar en esta otra atmósfera entonces cuando entre que alguien usted empiece a pelar un hermano salga de esa atmósfera sea el hermano que sea porque no sabe usted el demonio que está engendrando en esas personas son demonios y están causando daño aquí adentro lo creen lo creen o lo creen amén pero usted tiene que salir de la atmósfera en que se encuentra y entrar en esta otra atmósfera cuando usted lo hace Dios lo saca correcto lo saca directamente del mundo y usted vive en una atmósfera celestial ve y luego para el mundo usted precisamente contrario a eso ven eso es contrario al mundo el mundo está lleno de palambres está lleno de mentiras está lleno de envidia está lleno de adulterio lleno de fornicaciones es el mundo Dios lo saca a usted del mundo ahora lo que usted quiere hacer es que Cristo lo levante a uno una atmósfera donde usted esté feliz en paz y entonces estando allí usted crea un ambiente entonces que ambiente hemos estado creando o que atmósfera hemos estado creando usted en su hogar cuando se junta con su hermano la atmósfera que creamos a veces va del mundo que de Cristo ahora muchas veces nosotros en la iglesia eso va a parecer extraño pero usted solo observarlo ahora esto es para la iglesia es para la gente la gente recibe el Espíritu el uno del otro en lugar de recibir el Espíritu Santo recibe el comentario el Espíritu que lo está moviendo ah si es verdad hermano va 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 pero cuando se va a parar cuando va a haber un creyente que pare ahí la cosa y este creyente se pare por ese hermano caído se pare por ese hermano que tiene problema no le saque mal cuero mi hermano esa persona necesita oración necesita que usted se pare del lado de él ya vamos a llegar ahí por eso que me gustó el mensaje y se lo estoy repitiendo a ustedes dice vaya usted a un grupo de personas y observe la forma en que en que actúa una persona y ese tipo de personas finas que entran en esa congregación cuando usted menos lo piensa ellos actúan de la misma manera tome usted a una mujer buena y a un hombre malo y él lo sentirá o él se convierte en un hombre bueno o ella en una mujer mala y la atmósfera en la que usted vive se la proyecta a sus amistades lo que usted es entonces que atmósfera le hemos estado transmitiendo al hermano que me visitó al hogar al hermano con el cual tengo compañerismo al hermano que a veces con el hermano hemos salido a comer que atmósfera o que atmósfera se juntan ustedes hermanas que tienen su grupito aparte que tienen su clan y hemos dicho aquí varias veces saluda a todos los hermanos y después vayas a conversar al clan amén porque los clanes sicilianos traen muerte hermano ellos se ven que están bien y los demás están mal eso hacen los clanes los clanes sicilianos ellos mandaban la batuta y tenían un padrino y tenían ellos pero todos los demás estaban mal pero ellos estaban bien hacen un círculo oh que Dios nos ayude a nosotros que Dios barra a los clanes amén se la proyecta a su amistad lo que usted es si usted es chismoso si usted es chismosa le proyecta a su amistad lo que usted es pero si usted es una creyente de oración una creyente que se para del lado de la otra persona caída y dice hermano vamos a orar usted le transmite lo que está en usted amén me fui cuánto cuidado debemos tener el momento que estamos viviendo se ve más se ve más a veces pueden ser dos tres o cuatro y involucran a todo el grupo pero aquí habíamos más de dos o cuatro metiendo esta clase de problemas que inyectamos o proyectamos lo que está en nosotros hacia los demás y la atmósfera en la que usted vive se la proyecta a sus amistades lo que usted es amén Dios no ayude Dios no dé fuerza por tanto qué clase de persona deberíamos ser si somos cristianos en qué clase de atmósfera deberíamos vivir deberíamos vivir en una atmósfera que da consuelo calma y que sana con nuestros corazones constantemente en oración teniendo un amor profundo por cada persona con la que estamos si le dijera esto a la pequeña iglesia que ha orado por mí en el trabajo misionero mundial ese ha sido mi éxito al orar por los enfermos si yo no puedo llegar a sentir la enfermedad con la persona por lo general de nada sirve uno tiene que compenetrarse hasta que solo sea que uno mismo lo sienta hace un tiempo acá un anciano mexicano allá en la plataforma cuando él corrió a la plataforma con mucha fe cayó al suelo sacó su rosario y yo yo le dije no es necesario por medio del intérprete el hermano Espinosa entonces se puso de pie y me abrazó empezó a caminar en cierta dirección estaba ciego yo lo observé miré sus viejos pies arrugados probablemente nunca había usado un par de zapatos en su vida miré mis zapatos para ver si le quedaban yo le hubiera dado mis zapatos él estaba ciego y miré y era de hombros más anchos un hombre grande pesaba más de doscientos y tantas libras me supongo no sé si hubiera podido hacer algo haber puesto mi abrigo y mientras estaba allí de pie y canoso pensé en mi papá pensé si papá hubiera vivido hasta esa edad tendría casi a la misma edad de este hombre como sesenta y cinco o setenta años y entré en un amor para con ese hombre por la manera en que pensé tal vez nunca tuvo una comida decente en su vida tal vez nunca se sentó una mesa en su vida y encima de todo caminando en la oscuridad luego algo vino a mi corazón Dios ten misericordia eres un hombre es un hermano entonces cuando uno siente eso hay algo que unge hay una creación que se mueve ahí y eso se proyecta hacia esa persona en un momento lo oí gritar algo sobre mi hombro y gritaba puedo ver puedo ver que fue amor divino con pasión se había proyectado por el Espíritu Santo a este hombre y por eso al final del camino donde él no podía no se podía hacer nada y el amor había tomado su lugar y el amor encontró amor entonces la gracia soberana comenzó a orar y Dios por la gracia soberana le restauró la vida al hombre ven primero uno tiene que entrar en ese pensamiento así como uno tiene que tratar con un pecador muchas personas oran por los pecadores eso está bien pero no es la manera de ganar a un pecador es asunto suyo ganarse al pecador usted no se lo gana orando por él usted se lo gana lo gana hablando con él y presentándole a Cristo ese es el trabajo suyo ese es su deber ganar a pecadores hablando con ellos y proyectarle a ellos el amor de Dios por medio de la palabra de Dios eso es lo que gana al pecador alguien dice yo no iría a la iglesia pero si me agrada esa mujer me agrada ese individuo ven porque usted lo está ganando a ellos si usted se queda en casa y solo ora por el pecador y nunca va a conectarlo hay mucho que se pueda hacer pero usted tiene que orar y luego ir y así es vaya y hágalo ahora proyectando este amor aquí hace unos días escuchaba un testimonio de un gran fabricante de arados de pie en la plataforma bueno allí había un hombre de negocio en todo el mundo en la plataforma y este hombre de arado él se puso en pie y dijo bueno no sé por qué tuve que ser operado y yo amo al hombre y él es un gran seguidor del hermano Robert nuestro amigo y cuando cuando descubrí que me estaba enfermando y sufría sufría de cálculos cálculos renales fui a cenar con el hermano oral y dijo el hermano oral se levantó y dijo pues hermano yo veo que estás afligido aquí así que voy a orar por usted y él dijo bueno alabado sea el señor yo solo quería que usted lo dijera hermano oral y dijo que oral vino y puso las manos sobre sus riñones y dijo yo reprendo este cálculo renal y sal de inmediato de este hombre y cuando lo hizo dijo sentía alivio al poco rato volvió de nuevo dijo volví de nuevo al hermano oral y dijo él oró otra vez sentía alivio pero cada vez que volvía empeoraba y entonces pensé en lo siguiente si yo pudiera ir dijo con el hermano Branham y pudiera estar delante de él y el Espíritu Santo viniera a él entonces me iría la razón por la cual no sané cuando el hermano oral oró por mí entonces viajé y vino a Luisiana yo estaba en servicio allí estoy al frente al frente a él por 20 minutos el Espíritu Santo enmudeció no dijo nada oré por él y dijo que no se sentía mejor y él bajó de allí luego se fue poniendo nervioso agitado fue de un lugar a otro a todos oraban por él oraban por él y él amaba al Señor pero finalmente llegó a tal condición que él lo enviaron a la Mayo a la clínica Mayo lo examinó y dijeron usted tiene una sola posibilidad entre mil de vivir eso ha causado una infección todo su cuerpo está envenenado yurémico y olvidé cuántas cosas más dijeron usted tiene una sola posibilidad en mil entonces dijo la tomé dijo oré oh Dios tú sabes que te amo y he ido a todo a tus siervos y corrió el riesgo y lo durmieron y dijo que cuando despertó en la habitación dijo que había una luz que brillaba en la habitación y la gloria de Dios lo rodeaba y los médicos se asombraron entraban y decían bueno ¿qué ha pasado aquí? pues le decía quiero ir a casa ¿qué ves? ven él se había esperanzado en si algo me pasa iré al hermano Robert si eso no funciona iré al hermano Branja si no funciona Dios tuvo que dejar que fallara todo lo demás dejarlo postrado y en su cama aun cuando el médico dijo no podemos hacer nada ¿dónde estaba la sanidad? en quien tomaron la posición en Cristo y luego cuando el amor había llegado a su fin la gracia soberana intervino y tomó su lugar lo hará cada vez si son motivos están correctos y correcto su alternativa si usted tiene el amor divino y cree camine adelante sin dudar cuando sucede que parece que ha llegado al final del camino entonces la gracia soberana tomará su lugar vaya vaya que lo he visto funcionar vaya que lo he observado en mi propia vida y no solo con algún teólogo ni por alguna clase de experiencia de otra persona me da mucho gusto hoy poder hablar por experiencia personal saber que eso es la verdad porque tenemos entonces mientras sepamos que el amor de Cristo descansa divinamente en nuestro corazón de que hemos pasado de muerte a vida todos los demonios del infierno no tienen oportunidad alguna de entrar ni siquiera en la muerte si usted continúa en ese amor y fe ¿cuántos lo creen? a veces no es lo que yo pienso es lo que Dios quiere de mí Dios quiso que el hermano Ora Robert orara fue donde el hermano Branham y se continuó peor 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 porque tenía que encontrarse con Dios oh Dios nos ayuda a nosotros Dios nos dé gracia y que en nuestros corazones sea Dios bajando Dios ayudándonos si algo voy a continuar el domingo si algo hemos hecho mal yo quiero decirle a ustedes tenemos una sola oportunidad todos de arrepentirnos y reconocer yo muchas veces me he preguntado ¿por qué este hermano ha fallado tanto? este hermano ha fallado tanto y él siempre viene y está viniendo y después después pasa un tiempo y vuelve a caer de nuevo señor ¿qué es lo que pasa? hay algo es un creyente es un hijo una hija de Dios que ha caído pero hay esperanza quizás para usted para mí ya nos creemos tan grandes no hay esperanza pero Dios tiene esperanza amén porque la esperanza está en Cristo no es usted ni yo que lo va a salvar es el Señor Jesucristo amén así que siempre piense en eso siempre hay oportunidad para alguien Dios nos ayude Dios nos dé fuerza y si alguna vez un creyente de aquí lo ve curado mi hermano no se escandalice no sea tonto grave amén es un creyente amén va a ver que no le gusta mucho yo sé lo que estoy hablando quizás ver un creyente que un día lo ven con una mujer que no es su esposa y el hombre está luchando para que Dios convierta su corazón y a veces nosotros lo criticamos hablamos mal oh Dios no ayuda a nosotros la obra no es nuestra la obra es de Dios amén apuradito estoy yo aquí arreglando amén y usted también está apuradito amén que Dios nos dé la fuerza que Dios nos dé el amor divino el amor divino no es lo que queremos tener a veces a veces nuestro amor es limitado necesitamos un amor que se proyecte que sea más profundo por eso que el profeta si me ha hecho una línea dijo y no me hagan entrar yo haré una línea más grande y lo metré adentro de mi círculo amén nunca un creyente va a sacar a alguien fuera amén que Dios nos ayude que Dios nos dé gracia amén nunca un creyente verdadero se va a escandalizar de lo que otro hermano esté haciendo sino que le va a ayudar para hablar por él va a conversar con él que hay un Dios que cambia amén pero no va a hablar mal hermano la atmósfera esa atmósfera que nos pone de frente y a veces en esa atmósfera causamos problemas esa atmósfera ah no que el hermano tanto se enoja por esto que el hermano tanto y esa atmósfera es eso eso es lo que causa daño amén amén que Dios nos ayude dice hermano y causa daño en la iglesia causa daño al Espíritu Santo porque dice que el Espíritu Santo es muy sensible ya se no puede orar más allá porque nosotros nuestra vida no estamos totalmente tenemos problemas puede ser que su siervo dice ustedes saben que estoy esperando por alguien estaba esperando al ángel de Dios y ojalá que nadie se mueva que nadie vaya al baño tenga respeto al ángel amén y él está aquí mi hermano usted tiene que convencerse en su vida que Dios está aquí usted me mira a mí va a fallar pero mírenlo a él él nunca ha fallado amén Dios le bendiga vamos a orar Señor te damos las gracias estamos aquí Señor Jesús proyectándonos en tu palabra para que tu gracia soberana tome lugar Señor queremos proyectar ese amor tuyo Señor ese amor que nazca de nuestros corazones un amor genuino un amor verdadero que no sea porque otro lo dice sino que nazca en mí Señor queremos que ese amor que tuvo el Señor Jesucristo en aquel día y habían estado tres días predicando y hablando y tu pueblo tenía hambre y solamente habían siete siete panes o siete peces y el Señor Jesús hizo todo y sentarse dice que aquel día él oró por esos panes oró por esos pececillos y eso se multiplicaron quizás para diez mil personas porque solamente dice cuatro mil hombres no contando a la mujer y los niños quizás habrían siete mil ocho mil pero lo que lo que tiene importancia que el gran Dios creador se puso en el lugar de los demás y les dio lo que necesitaban Señor ahora permite Señor que nosotros también podamos colocarnos en el lugar del hermano necesitado del hermano que gana poco del hermano que tiene sus deudas y de saber que no le alcanza te damos gracias y permite Señor que los hermanos y las hermanas en este lugar tú derrame un amor no un amor humano no un amor de compañerismo sino que derrame un amor divino Señor oh te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te doy las gracias por esta mañana por llevarme a ver este mensaje Señor te damos las gracias por ayudar a mi yerno y a mi hija Padre para sacarlo y tenerlo aquí para esta congregación aunque sea un mensaje Señor pero está la verdad presente tú tienes la palabra perfecta Señor correcta lo que nos falta lo que está mal en nosotros yo no lo sé Señor pero tú lo sabes Señor yo no conozco el corazón de mi hermano pero tú lo conoces Padre tú conoces mi corazón tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y estamos aquí para darte las gracias estamos aquí para reconocer que no somos los que debiéramos de ser y tú tú seas guiándonos guardándonos abrejando nuestra vida abrejando nuestros corazones porque te necesitamos somos un pueblo que te necesita somos un pueblo que está aquí Padre creyendo que sin ti no somos nada pero es el mundo no agarrado Señor el comentario los malos comentarios la mala enseñanza que a este lo odio que a este lo paso a este no lo crees a este no lo crees oh Señor saca eso de nosotros Padre oh te damos gracia te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza Señor Jesús ven tú a la escena Padre llénanos con tu Espíritu Santo tu gracia bajando que la atmósfera que estamos creando en nuestro hogar la atmósfera que estamos creando cuando nos juntamos sea una atmósfera divina no sea la atmósfera mía Señor te damos gracias te damos la honra te damos la gloria cambia nuestra atmósfera gracias gracias Señor Jesús te damos la honra y la gloria ayuda a aquel hermano la hermana porque venimos reconociendo que tú tienes la verdad Padre ¿a quién iremos si solamente tú tienes la palabra y la palabra viene para corregirnos la palabra viene para enderezarnos la palabra viene para hacer algo en cada uno de nosotros así que te damos la gracia y ahora nos estaremos retirando Señor tu gracia sea guiándonos y guardándonos te lo pedimos por tu palabra en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Saludos a su hermano a su hermana y nos vamos cantando Amén La verdad es mi lugar, tu palabra brindará en su sabiduría, como fue nuestra vida que salió a ti, y si lo haces vamos a tener. Un nuevo nacimiento, siente el cuello, siente a mi corazón, la llama de mi niño amor, y si lo haces vamos a tener. Un nuevo nacimiento, siente el cuello, siente a mi corazón, con la llama de mi niño amor, llenarme con nosotros, oh Señor, porque ya es muy tarde, ángelos el mar de vida, oh Señor, y ángelos, oh Señor, si despiertas a la mesa, órganme, sin cabezas, escrituras, tu palabra brindará en su sabiduría, como fue nuestra vida que salió a ti, y si lo haces vamos a tener. Un nuevo nacimiento, siente el cuello, siente a mi corazón, con la llama de mi niño amor, y si lo haces vamos a tener. Un nuevo nacimiento, siente el cuello, siente a mi corazón, siente el cuello, 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 siente el cuello La verdad es mi moral, tu palabra quitará el esfuerzo de él. Otro pueblo la vida te salva, si lo haces vamos a ver. Un nuevo nacimiento, que me ruega siempre a mi corazón. Por la llama del divino amor, si lo haces vamos a ver. Un nuevo nacimiento, que me ruega siempre a mi corazón. Por la llama del divino amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!